Tiburón A jugar Leóncito La lechuza haces La lechuza haces Haces A bailar A bailar A bailar A jugar A jugar A jugar A jugar A jugar Termino 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 Tu 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 ru tu ru Chao adiós Hasta la próxima La vaca Lola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y hace mu Y hace mu La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y hace mu Y hace mu La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y hace mu La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y hace mu Y hace mu Y hace mu El marinero baila Baila, 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 baila El marinero baila Baila con el dedo Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila Baila, baila, baila El marinero baila Baila con la mano Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila Baila, 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 baila El marinero baila Baila con el codo Con el codo, codo, codo Con la mano, 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 con el dedo, 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 así baila el marinero El marinero baila, 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 el marinero baila Baila con el hombro, con el hombro, 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 con el codo, codo, codo Con la mano, 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 con el dedo, 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 así baila el marinero El marinero baila, 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 el marinero baila Baila con la cabeza, con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, hombro, hombro Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila Baila, baila, baila El marinero baila Baila con la cola, 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 cola Con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, hombro, hombro Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con el dedo, 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 así baila el marinero Así baila el marinero